Estoy en Hain City, en una comunidad nueva, una comunidad que está haciendo puras casas nuevas, preciosas, como la que están viendo a mi espalda. Trato de presentarle casas que tienen grandes incentivos y este tipo de casas, como he explicado en otros videos, que se están construyendo, son casas que ofrecen mejor relación precio-valor porque les van a dar más dinero para sus gastos de cierre y adicionalmente el precio de estas casas es mucho mejor. La entrega de esta casa es para el mes de junio-julio de este año 2024 y podría ser para usted y para su familia. El precio es de $313,000. Te van a dar $12,500 de ayuda para tus gastos de cierre y adicionalmente el interés es de 5.75% fijo por 30 años para los préstamos FHA y para los préstamos de veterano. Te van a dar todos los electrodomésticos. Escúchame bien, el refrigerador viene, la lavadora, la secadora, la estufa, el horno microondas, el lavavajillas, todo viene incluido y los acabados son de primeras. Yo quiero que veas la casa. Voy a girar la cámara para que puedas ver. Esta es la casa que está por entregarse entre el mes de junio y el mes de julio. Tres habitaciones, dos baños, ideal para que comiences a hacer realidad el sueño americano. Yo siempre presento las casas en construcción porque son casas que tienen más incentivos, ayudan más a los compradores de casa. Aquí vendría lo que es la lavadora y la secadora que vienen incluidas. Esa sería la entrada al garaje. Por aquí pueden ver todo lo que es el Open Concept. Voy a hacer este video lo más rápido posible porque yo sé que la casa no está terminada y para algunas personas ver las casas de esta manera quizás no les agrada. Pero este tipo de casas que está en construcción son casas que ofrecen más incentivos. Aquí vemos todo lo que es el área social en un fabuloso Open Concept como el que están viendo. Están trabajando en la casa para terminar en los próximos meses. Quiero que vean el detalle del techo. Un techo bastante elevado. Por aquí pueden ver lo que es el máster de la casa. También es bastante amplio. Vamos a seguir por acá para que vean las otras dos habitaciones recordándoles que esta casa está en construcción y que se va a entregar en los próximos meses. Aquí vemos otra de las habitaciones y finalmente ya la tercera habitación que la podemos ver acá con el baño que comparten. Muy buena casa, excelente ubicación en Hain City. Ya he vendido varias casas en esta comunidad porque tienen excelente precio, mis amigos. Muy buen precio, $313,000 por una casa como esta que tiene tres habitaciones, que tiene dos baños. Te van a dar $12,500 de ayuda para tus gastos de cierre. Adicionalmente el interés es preferencial de 5.75% y vienen todos los electrodomésticos. Y se me olvidó comentarle que también le van a dar las persianas y el motor del garaje para que puedan abrir la puerta. Si quieren más información de esta casa, de todas las casas que se están construyendo en la Florida Central que tienen grandes incentivos, llámeme a Welti Realty al 321-977-2024 y dígale sí de todo corazón al sueño americano porque Dios siempre quiere.